qué es lo que hay mi gente que les habla Pains y pues les voy a enseñar cómo hacer este motion tracking en cinema 4d, aquí les voy a enseñar un ejemplo de que van a ver más o menos ve, ese es el motion track, lo pueden ver aquí este es el motion track que vamos a estar haciendo, este es el motion track que vamos a estar haciendo bueno, primero que nada, pasan el cinematic a Sony Vega o el programa que usted edite le borre el audio, van aquí, right click, properties, siempre le quitan el maintain aspect y disable example ok, entonces vamos a ver que algunos PBR pues graban con estas líneas negras le damos el pan crop, podemos que abra, ok, en mi caso yo tengo aquí un formato ya grabado lo que hace es que se tape las líneas, si usted no tiene ninguno pues primero haga aquí default y le hace aquí un poquito, le hace zoom y ves que no se las líneas, en mi caso pues voy a estar aquí ok, doble click, entonces va a buscar donde usted quiere empezar, busca donde se empieza a mover el cinematic en este caso aquí, en este caso aquí, vamos a mover, S, para cubrir, delete, arrastra el principio, entonces al final a donde tú quieres que pares en mi caso, pero alguna vez está aquí delete, ok, esto siempre lo ponen en full cuando vienen a renderizar ok, le van a dar aquí, a render entonces, esto lo tienes que renderizar en foto, foto JPEG ahora voy a enseñar como es, que se renderiza vemos que abra este, en mi caso si lo tengo aquí grabado, si usted no tiene ninguno pues va aquí, donde dice image sequence y le va a darle aquí, a JPEG le da ahí, le da customize, y esto lo pone en best en mi caso, pues ya que tengo el mío yo tengo el mío que es motion track entonces, vamos a darle a browse y siempre crean un folder nuevo crean un folder y pueden poner cualquier nombre, en este caso voy a poner motion track motion track lo abres, le das save le das random vuelvo ahora y seguimos en cinema 4D bueno ya estamos aquí en cinema 4D el cinema 4D R16 que hay que tener motion track, como pueden ver aquí bueno, para empezar le damos a motion tracker le damos aquí, esto va a abrir footage le damos los tres puntitos buscamos el folder donde usted debe grabar la foto pues todo esto son los frames todo esto son los frames le va a dar a la primera foto va a abrir aquí la pantalla van a ver aquí le damos para abajo, le damos full footage por si acaso y le damos create background me va a crear aquí un material del background entonces le damos a duty tracking y le damos auto tracking esto se va a tardar un poquito que va a estar cogiendo los puntos para después poder ponerlo el texto o el logo lo que hacemos a tracking bueno, vuelvo ahora en lo que esto termina y seguimos con los otros pasos bueno ya estamos aquí otra vez de vuelta ya terminó el tracking 2D como pueden ver aquí va a ver que hay unos puntos violetas bueno entonces para hacer el 3D tracking le damos aquí entonces le damos a run 3D solver le damos ahí entonces este paso se va a tardar bastante eh va a tardar un poquito más que el otro so vuelvo cuando termine bueno ya terminó el 3D tracking como pueden ver aquí esta la cámara para poner la cámara en dirección de la vista de nosotros pues abrimos aquí y le damos aquí oh! ahí abrió entonces le damos a background para ver los puntos que se pueden escoger en este caso usted va a escoger un punto que sea cómodo para poner un texto ¿verdad? mmm un brinquecito aquí aquí ok 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 pues suponer yo quiero coger este punto de aquí le damos click encima entonces aquí van a estar todos los puntos en mi caso yo lo que hago es como ven aquí aquí está el punto que yo escogí le doy click al de arriba voy a estar al principio undo shift y doy click al principal y los borro bueno como pueden ver pues este es el que yo escogí y para no tener tantos puntos alrededor pues yo más o menos por acá hago lo mismo hacia abajo shift click borro ok con este punto es el que voy a usar ok para poner texto usted va primero a modcraft mod text espera un momentito lo que lo abre ok aquí abrió van a poner un texto que quieran en este caso voy a poner este tuto no tuto como pueden ver no se ve el texto verdad para poner texto en este punto tiene que arrastrarlo y ponerlo aquí que se ve la radita para abajo le das click por si acaso encima de mod text le das accord entonces estas tres las tienes que poner cero doble click cero doble click cero vamos a ver aquí la letra el texto se ve muy grande verdad pueden ir a mod text object y donde dice height lo pueden bajar bajar aquí o aquí en la pantalla aprieta en el número aprieta en el número 5 clic y lo arrastra para abajo en este caso yo lo hago así más rápido bueno aquí está el texto y para cheque que no se mueva pues lo podemos mover aquí con el mouse a ver que se queda ahí entonces este usa en el eje de x si se va en matemáticas pues es rojo aunque este se va hacia el lado para acomodarlo como usted quiera el eje de y para subir o bajar el z pues es la profundidad si lo quieres muy lejos más cerca en este caso lo voy a dejar así ok van aquí y para poner si quieres un este como te digo si quieres un tracking 2d pues el dip lo pone en 0 y darle un pre-render aquí como se ve ok si lo quiero en 3d pues esto pues lo subo ponerlo en 100 que se ve aquí 3d y también depende del del font que venga a usar venía con un font bueno vamos a buscar un font aquí random de vamos a buscar un font por aquí vamos a ver cuál escojo vamos a ver este no se le pegó vamos a dejar eso entonces este le damos a caps le damos aquí field caps field caps field caps entonces lo que está en 5 lo pueden poner en 1 o en 2 en mi caso lo voy a poner en 1 o en 2 ok entonces para agregar un material yo tengo un pack que fue el que usé en el en el video de darknext en introducing en motion tracking en el principio si no tienen packs pues crean aquí su material le pueden dar create the material o le dan doble clic aquí y abre un material le doble clic otra vez y escoge entonces un color voy a poner un color aquí random voy a poner esto vamos a darle a reflectance le damos add le damos aquí añadir una reflexión esto lo acomoda a su gusto ok mmm que más podemos hacer aquí entonces podemos poner un glow ese es bien exagera guay pero podemos ponerlo suponerlo en 100 los dos o 50 entonces le damos right click y le damos aquí o le pueden dar el de arriba el esfera eso depende del material pues le da un efecto diferente esto lo drague aquí encima como pueden ver aquí se ve el texto vamos a dar un free render se ve así feito eso lo arreglamos ya mismo este le podemos poner C mayúscula número 1 entonces va a coger el color al frente nada más y para que tenga un color atrás le damos abrimos otro material le ponemos color aquí este blanco damos ok ok entonces reflect aquí le damos a poner le damos add y le ponemos otra reflection vamos a dejar aquí más o menos este texture le podemos poner fresnel ¿verdad? no sé no sé a ver normalmente yo no creo los materiales sino yo los uso del pack que obviamente es más fácil que fue que usé ya el chrome que se ve en el mapa pues bueno arrastramos esto acá entonces el que tiene el C1 que debe estar el color al frente tiene que estar al lado derecho en este caso lo arrastramos así y ya está dame un pre-render y se ve negro ¿verdad? para que no se vea negro pues usted va a coger una lucecita me la pongo aquí yo lo que hago es la arrastro acá y hago lo mismo que hice con el texto le doy core le pongo cero aquí cero aquí cero aquí cero aquí cero aquí se vea el negro completo pues aquí lo acomoda y lo puedo acomodar o en vez de usar esta luz puedo usar la hondera vamos a poner aquí map en general en vez de poner esta podemos usar creo que era area área en el equipo no si esa área entonces esta ocupa más espacio o sea alumbra un poquito más y lo puedes acomodar más o menos como le guste en mi caso yo pongo varias puedo ponerme una por aquí así para arriba para el lado o para tener mejor vista ponerla aquí entonces esto es para moverlo así arriba abajo para los lados el segundo para profundidad y el tercero para rotación este no lo voy a tocar ahora porque se va a cerrar el programa pero eso es para tener cuatro tomas diferentes de la cámara pues aquí usted va a acomodarlo como a usted le guste va a acomodarlo para que así y si tiene un like room pues mejor porque no necesita hacer lo que yo estoy haciendo entonces puedes multiplicarlo control los rastros para abajo ahí tienen dos y puedes poner uno atrás del texto más abajo llevando la rotación ahí como se ve puedes crear otro y lo puedes poner aquí le da aquí para darle rotación a la luz lo puedes poner aquí de lado y usar el rojo para moverlo para el lado y ese mismo lo puedes multiplicar abajo mueve la cámara y usa el azul y lo pones para donde acá le damos aquí para tener la vista de frente le damos pre-render a ver cómo se ve bueno este color se ve medio raro vale le damos a darle aquí y shadow vamos a quitarle esto a ver cómo se ve ahora vamos a cambiarle el color quitarle esto y un poquito más de glow voy a ponerlo en 80 a ver vamos a ver cómo se ve un poquito de glow ahí entonces también lo que pueden hacer podemos crear una esfera y esfera haga lo mismo que hicieron con el texto y con las luces este empieza el trabajo hombre es casito la computadora puso medio lenta ok aquí abajo core y esto en cero ok entonces le damos aquí otra vez y tenemos que ver que esto cubra todo todo el texto ve no se ve nada cubra todo el texto le damos aquí le damos right click encima de la esfera le damos el primero donde dice cinema for the tags compositing quitamos el primer checkmark quitamos este de aquí y ponemos el de acá esto lo que va a hacer es que no se ve la esfera pero le da un toquecito a las letras vamos a ver como se van a dar las letras ese es un poquito más brillante también podemos entrar aquí y dice object glow también podemos ponerle ambient o close y global illumination save lo ponemos en API aquí por si acaso buscan donde lo quieren guardar pues yo voy a poner aquí motion track este tuto entonces esto sea tientemente va a quedar el 2.80 7.20 donde dice coreon frame tiene que poner all frames entonces vamos a ver ahora como se ve pues se va a tardar un poquito el render porque le puse otros efectos aquí como se ve entonces podemos también agregar un plano plane y hacemos lo mismo en este caso vamos a quitar el check mal aquí para que puedan ver donde están trabajando vamos a poner esto aquí abajo y hacemos lo mismo 0 0 0 ok entonces le quitan aquí para ver cómo está esto en este caso está bastante bien voy a hacerlo un poquito aquí ok entonces este material lo arrastran encima de el plane y también lo arrastras aquí entonces van a hacer lo mismo que hicieron con esto right click aquí compositing primero quitar este y quitar este ahí está en este caso vamos a poner esto acá a ver va a ver que eso se ve así pero cuando le da un render se va a quitar se va a quitar ok este vamos a darle a a moverla aquí a la esfera y vamos a ver todo render ahí como se ve como pueden ver ahí este es el tuto este para chequear que no se mueva vamos a quitarle esto para que no se mueva entonces si quieren animarlo que es otra cosa vamos a hacer un grupo donde dimos primero chip al último le damos right click y le damos make group object ok entonces le damos encima de mode text le damos right click y le damos aquí donde dice make editable entonces le damos estas cositas entonces aquí tienen que traer color frame under el primero donde dice at y under donde esta la o entonces aproximadamente vamos a ver que aquí quieren que este normal verdad le damos aquí donde esta la llave y vuelve al principio y le meto otro frame verdad por si acaso entonces van a aquí escoger por ejemplo si quieren que rote pues podemos usar esto le damos aquí para abajo verdad le damos aquí un frame para que se vea así entonces si quieren que las letras cojan unas por aquí y otras por allá pues eso es fácil le damos a la T por ejemplo si quieres que la T esté más virada pues le damos aquí para el lado y la pueden mover aquí le damos un frame hace lo mismo con los otros donde quieran moverlo aquí le damos un frame le damos aquí le damos otro así un para abajo entonces aquí ya subimos para el frente y para arriba y un poquito para abajo y para arriba y como usted le dé la gana de jugar con esto le pueden dar aquí para el lado aquí así así y un frame entonces lo que va a ver es esto automáticamente se va a estar acomodando las letras hasta que en el frame que ustedes escogieron que fue el 160 que yo escogí pues ya van a estar las letras ahí acomodadas ve entonces para darle un pre-render a ver como se van ahí pues abren esto y ponen los dos checkmark y le damos un pre-render me espera un ratito porque ven las cosas que le puse bueno aquí pueden ver como se ven las letras pues nada este para renderizarlo pues le da aquí en el medio asegúrense que lo tienen en un folder en este caso yo lo tengo aquí en el D folder este ya tiene aquí motion tracking esta es la forma que yo la hago como les dije yo no uso yo no hago mis materiales yo uso mejor los packs que es mejor para buscar los packs busquelo en youtube que fue que yo la encontré por ahí este bueno nada espero que les haya gustado el primer tutorial este cualquier duda o pregunta me pueden añadir en skype ds-painz en facebook paintsedit2 o nada este suscríbanse y compartanlo gracias la esta la 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 es la 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 Gracias.